Oye, por cierto que es muy importante que nos platiques porque hay que tener cuidado de que hay gente que vende paquetes que no son reales y entonces es una estafa a la gente y lo platicaste creo que con el señor gobernador, Carlos Joaquín, ¿qué se hizo? Hemos instaurado una estrategia precisamente, primero para prevenir, para poder dar a conocer a toda la población en México porque es una estrategia nacional donde se han sumado todos los secretarios de turismo del país que pues todo el consumidor de productos turísticos, el turista que quiere viajar, se informe muy bien de los canales oficiales de venta de estos paquetes, puedo ubicar muy bien y hay una dinámica, hay una campaña que se llama Verifica y Viaja en donde damos y los invito a que lo sigan en las redes, lo busquen, Verifica y Viaja y se dan pues recomendaciones de cómo hacer pagos electrónicos en el caso de que uno quiera viajar y por otro lado también hemos trabajado mucho en la contención y sanción de estos delitos con la Fiscalía General del Estado, se ha desarrollado una aplicación para detectar a posibles empresas fraudulentas que están cometiendo estos delitos y perseguirlos y por supuesto pues que paguen las consecuencias por ello Claro, han sido varios, ¿verdad? Sí, sí, cómo no, hay muchos conflictos al respecto, se ha trabajado, se ha desarticulado algunas bandas que se dedicaban a esto pero pues bueno, es un delito que persiste, que necesitamos prevenirlo, atenderlo y también sancionarlo y pues sobre de eso se está trabajando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!